Como Tulio Rodríguez Gómez de 43 años, fue identificado el ganadero secuestrado en el corregimiento de Costilla en jurisdicción del municipio de Pelaya, sur del Cesar. Reprochando, obviamente, de manera directa, nos acabamos de enterar después de que no se había presentado secuestro en este año en el departamento del Cesar. Llevábamos esa cifra, obviamente, en cero por parte de Policía Nacional y por parte del Ejército Nacional. Se acaba de confirmar el secuestro de Tulio Rodríguez Gómez de 43 años, un ganadero, precisamente, que tiene su propiedad en Costilla. Costilla es un corregimiento de Pelaya, donde estaba con su señora y estaba con su hijo. Una camioneta con cuatro personas se lo llevan directamente a Convención Norte de Santander. Es dejada en libertad su señora, es dejada en libertad a su hija y, obviamente, retenido él. Ya tenemos la tropa del GAULA, el GAULA, el ASIJIN, en todo ese sector de Convención Norte de Santander. Llegamos tarde, precisamente, a este evento porque nos encontramos en una reunión virtual con las autoridades de Norte de Santander, porque estamos trabajando de manera directa el rescate con vida sano, obviamente, a este ganadero, que lo que hace es trabajar, pues, por la economía del Departamento del Cesar. Ahí tenemos una cobertura hecha en lo que tiene que ver con Convención Ocaña, todo este sector con el objeto de poder rescatar a este ganadero. Es una persona dedicada al campo, es una persona dedicada al campo, es una persona muy conocida en Pelaya, en La Gloria, comercializa ganado, precisamente en ese sector, y que es una persona que no tiene amenaza. Ese es lo raro, que está investigando la Policía Nacional y que está investigando el Ejército Nacional. Tenemos fe en Dios, con la ayuda de Dios vamos a rescatar a esta persona que ya está confirmado que está en el sector de Convención y sector de Ocaña. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.